Bueno, ¿cómo estás Darío? Hola, ¿cómo andás? Buen día Lagui, excelente, muy bien, ¿cómo andan en sus casas? Bien lindo, esta lluvia la verdad que trajo mucha calma, sobre todo a la sierra, así que estamos contentos, estamos contentos. Vamos a hacer una tapa de asado arrollada, Lagui. Tapa de asado arrollada. Sí señor, una rica y linda tapa de asado, que es ese corte que por ahí mucho uno no sabe qué hacer porque puede salir un poquito duro, entonces la parrilla por ahí lo mezquina, lo lleva a la cacerola, bueno, lo vamos a hacer arrollado al horno con unas verduritas que le vamos a poner adentro y para acompañarlas unas papas con panceta y cebolla de verdeo que van a estar espectaculares. Tengo miedo que hoy sea más protagonista la guarnición que la tapa de asado, porque las papas con panceta y cebolla de verdeo van bárbaro. Bueno, la tapita de asado la vamos a tener que trabajar un poquito, abrirla como para desgrasar un cachito, para después arrollarla y la vamos a atar y llevar al horno. Y es una buena receta porque se puede comer tanto caliente como fría después, porque queda como una especie de matambre. Matambre, claro. Esto es el mercadito del cerro casi con certeza, ¿no? Sí señor. Yo le veo la pinta y, claro, es de acá de Fade 3603. Ahí te llevan todo a domicilio, tenés el teléfono en pantalla, haces el pedido y listo. Y listo, y yo recibí en tu casa. Bueno, y esto es fácil o difícil, Darío. No, esto es fácil, es fácil. No es una receta complicada, una receta para horno, así que metemos todo en el horno y va trabajando solito el horno, despacito y con tranquilidad. Y con tranquilidad. Sí señor. Bueno, vengo en un ratito entonces para hacer nuestra tapa de asado arrollada. Así es. Tapa de asado. Mándale saludos a la vaquita y a las chicas y le mando saludos. Si llega allá, le mando saludos. Ya, ya, ya. Que no estaba... Qué lindo. Qué lindo. Estaba viendo si no hay nada raro, ¿no? No, 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 no. Tenemos, mirá, el perejilito, el pimiento, está todo acá, las verduritas clásicas tenemos. Bueno. Este ha gastado el doble. Sí, ha gastado los pesitos. Lo voy a ver a Darío porque quiere arrancar rápido. Darío ya está haciéndome ceña y cuando me hace ceña yo por ahí me da un poco bien. Vamos, 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 Lagui. Pero como este grandote. Sí, claro. Tapita de asado Lagui que con paciencia la fui abriendo, si esto lo puede hacer el carnicero, a la mitad como para que nos quede una carne finita como si fuese un matambre. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle pimentón, un poquito de ají molido. ¿El pimentón no pica? El pimentón no pica, la páprica, sí, el ají molido pica. La páprica es el que pica, que por ahí uno se confunde, compra páprica, que es como el pimentón, así un polvito y después, che, está picante el pimentón y lo que compró fue páprica. Pimentón, ají molido, sal, pimienta y acá tengo, mirá, zanahoria rallada, ajo y perejil. Todo mezclado. Todo mezcladito y esto lo voy a poner adentro de esta tapita. Esto es puro, puro sabor. Está todo crudo, la zanahoria está simplemente rallada y ahora vamos a poner así por toda la tapita de asado. Y ahora solamente lo tengo que arrollar. Mirá lo que es esto, ¿eh? Después se va a cocinar esta verdurita y le va a aportar mucho, mucho. Hoy es rico que vamos a comer, oh. Sí, hoy vamos a comer rico, rico, ¿eh? Esto también si los quieren dejar, como dijimos antes, enfriar y al otro día hacemos los sanguchitos. ¡Qué rico! ¡Babar, bro! Con una ensalada rusa después de entrada también fría, como el matambre. ¡Qué rico, por Dios! Y ahora lo empezamos a enrollar de esta forma. Si se escapa un poquito el relleno no pasa nada, por eso le pusimos bastante. Atamos con unos hilos y los llevamos al horno. Una hora aproximadamente, Lagi, al horno para que se cocine bien esta tapita y va a quedar bárbaro. Así que yo mirá... Este se llama bridar. Sí, señor. Este es el bridado. Un bridado, ahí es con hilo. Después, cuando uno envuelve una carne con panceta, se llama lardeado, porque lo hace con lardón, que es la panceta. ¿No se podrían poner unos precintos ahí? Sería más fácil, pero capaz que... Con el plástico. Con el plástico. Sí, sí, después caen pesados los precintos. Con eso pesado, sí. Para que sea más práctico. Sí, no, no, con esto después obviamente lo sacamos al hilito. Por ejemplo, cuando hagan una carne, un pollo, lo que sea, al horno, con hilo y lo atan... Una agondia. Una agondia con hilo. Tengan, por favor, la precaución de, antes de llevarlo a la mesa o de servirlo, sacarle los hilitos, ¿sí? Porque si no, uno lo puede ahí... Con el hilo no pasa nada tanto, pero con un escarbadiente ponele, uff, es peligroso, ya ha pasado. La función del bridaje acá es para que no se abra, ¿no? Mantenga la forma, no se nos escape mucho el relleno, que en este caso no se va a escapar porque no hay queso, no hay nada. Y va a quedar mucho más prolijo. Listo el bridado, un poquito de aceite y sal por afuera y lo llevo al horno. Horno medio, 180 grados, una horita y esta tapita la tenemos lista. Bueno, meto en un ratito para ver cómo marcha eso. Y esto que es la guarnición. Esta es la guarnición que ahora la arranco y te la muestro que va a estar bárbara. Bárbara, ya venimos, ya venimos. Me estás llamando Darío, voy urgente a verlo, Darío, porque no quiero que se le pase, ¿no? No, no quiero molestarte, vaquita. Mirá, te quiero mostrar rápido cómo hacemos la guarnición. Cortamos unos bastones de papa bien grandes y los pusimos a cocinar en agua hirviendo durante tres minutos nada más. Medio punto de cocción. Le ponemos, lo cortamos así, ves, como un bastón. Arriba, un pedacito de pimiento asado, un pedacito de cebolla de verdeo y le ponemos, mirá, panceta de esta forma, así, dos hojitas de panceta. ¿Y eso lo lleva al horno? ¿Y esto lo llevas al horno? Mirá cómo te queda, fíjate acá. Doradita la panceta le aportó todo el sabor, el pimiento, la cebolla de verdeo. Qué bien, ¿no? Espectacular. Sí, muy bien. Linda guarnición. Bueno, fantástico. Vengo en un ratito para ver cómo te quedó todo. Bueno, maravilloso. Muy rico, ¿eh? 11.55, ha terminado la receta del día de la fe. Listo ese plato, mirá lo que es la tapa arrollada con esas papas que quedan espectaculares. Hagan las papas que están muy buenas. Bueno, es muy simple, ¿qué cosas? Decímelas así más o menos de memoria, ¿no? Una tapa de nalga, zanahoria, le pusimos perejil, ajo y después papa, panceta, pimiento y cebolla de verdeo. Nada más. ¿Y cuánto de horno? Una hora de horno la tapa y media horita a las papas, previa cocción de tres minutos en agua caliente. Riquísimo, ahora lo vamos a pasar. Lo vamos a probar y seguirle. Gracias, Darío. Nos vemos, gracias, Darío. Gracias, Darío.